Para mí, aprender por competencia significó algo de compromiso, porque más que nada me comprometí conmigo mismo a mejorar mis habilidades y ver en qué estaba fallando, en qué no le estaba poniendo tanto empeño, y todo eso me ayudó para aprender muchas cosas y aplicarlas en mi vida diaria, no solamente en mi vida estudiantil, sino en todo tipo de ámbitos. Para mí, ser más responsable conmigo misma, tener nuevos conocimientos y poder cumplir con lo que me había propuesto en esta meta. Para mí, aprender por competencias, la verdad, ya vengo trayendo un pequeño seguimiento desde la prepa, pero aún así, al llegar aquí, descubrí cosas nuevas y nuevas habilidades que tal vez no había desarrollado anteriormente. Y pues, la verdad, siento que me siento un poco más preparada que antes, pero aún así, me falta un poco más por conocer y aprender. Para mí, fue un tanto complicado trabajar por competencias. Subestimé este trabajo y tuve dificultades, muchas dificultades al principio, porque no sabía manejar algunos programas, igual con otras materias que me ayudaron a dar información como las de TICS, no sabía muchas funciones de Word, ni de Excel, no sabía completamente nada de Wix, y tuve que aprender a investigar sobre todo, y no solo en Internet, que solo te viene lectura, porque yo aprendo más cuando lo veo y lo voy practicando. Tuve que buscar asesoría, sí, y eso fue llevándome de una tras otra, y conforme a cada parcial, fui mejorando, fui mejorando a detalles de mi propio blog, de mis investigaciones. Otra cosa que se me dificultó fue en cuanto a la organización, porque, de decirlo, sí soy desorganizada, pero esta vez, con este programa que se está implementando, ya no pude hacerlo, porque tengo muy corto de tiempo y optimizarlo al máximo, sí fue complicado, pero sí resulta, sí resulta, es difícil, pero sí se puede lograr, porque todas las actividades que tengo ya están programadas, y no desaprovechó nada. Pero también, el cambio que he visto desde el primer parcial hasta el tercero fue muy bueno, porque, si veo ahorita, de hecho, tengo despejada casi mis actividades, y ya estamos por finalizar esto, y me da gusto, porque estoy quitando mis pendientes, y para la semana de exámenes voy a poder estudiar, y aparte de eso, como decía, he puesto atención, sí he cumplido con todas mis actividades, he aprendido, sí he analizado y retroalimentado toda la información, y no es que me confíe, porque tampoco la constante lectura es muy importante para mí, y lo reconocí en este parcial, porque todos los reportes que he hecho me han ayudado mucho, y no solo implementado en esa materia, sino en otros, hacer mis anotaciones, me acostumbré a tener notas en mi libreta, y me falta mucho para aprender, pero me ha gustado, porque he adquirido nuevas costumbres, que ya voy a querer hacer de aquí por el resto de mi vida, y eso es para mí aprender por competencias, porque pude desarrollar habilidades que ya tenía, y aprender otras nuevas, y me ha estado gustando, el caminito ha sido no tan fácil, pero me ha traído muchas ventajas. Para mí aprender por competencias, más que nada, fue la responsabilidad conmigo misma, y la iniciativa que tuve, por ejemplo, al investigar los temas, a trabajar en equipo de una forma armónica, o sea, sí puedo trabajar en equipo, pero este siglo pretendí aprender más a trabajar así, y más que nada, como decía mi compañera, yo no, antes yo no había sabido lo de aprender por competencias, y pues durante este tiempo, me di cuenta de que tengo que desarrollar más mis habilidades, conforme a yo misma tener la iniciativa de aprender algo, de hacer algo, y más que nada, practicarlo en mi vida diaria. Bueno, para mí, el aprender por competencias significó compromiso conmigo mismo, y el superarme, porque pues, como a algunas personas no les fue fácil, igual tampoco para mí, por el hecho de que el trabajo por competencias es también trabajar en equipo, y bueno, pues en mi caso, en mi equipo, casi la mayoría de mi equipo fue de baja, y no pude seguir, y eso fue, y eso involucró una responsabilidad mayor para los que quedaban en el equipo, y el dividirnos las actividades, el tratar de superarnos, y el seguir adelante con el trabajo, con el proyecto, con las tareas que teníamos, fue complicado, pero como le decía a mi compañero, de que pues tampoco no hay que darnos por vencidos, porque esto nos sirve para seguir superándonos, y seguir aprendiendo en el camino que llevamos aquí en la universidad. Bueno, trabajar para él significa, ya tenía conocimientos de esta de trabajador de competencias, pero anteriormente no lo había aplicado tanto, porque no tenía tanta importancia, sino simplemente era solamente pasar por pasar, o tener alguna calificación, pero ahora actualmente, tengo habilidades que no desarrollé, y ahora con la materia, y trabajar así por competencia, me ha ayudado a mí como persona, este, ha sido una responsabilidad, algo grande, en este trabajo, en este proyecto, porque, como le ha dicho a mi compañero, estamos juntos en el equipo, pues se fueron de, se fueron a nuestros compañeros que estaban, entonces pues fue un conflicto que arreglamos los dos hablando, y pues no, ánimos para poder seguir con el proyecto, y terminar bien, y así como dijo él, nos ayuda en nuestra persona, nos puede ayudar en cualquier trabajo que tengamos, o hasta igual otro proyecto que tengamos más adelante. Bueno, trabajar por competencia para mí fue, más que nada, compromiso conmigo mismo, y, y ese compromiso conmigo mismo, traía consigo la responsabilidad, tanto individual, como por equipo, este, la verdad no había trabajado, de esta manera, pero, conforme, fue, fui trabajando, este, las habilidades, conocimientos que tenía, no los ponía en práctica, en sí en sí, en, tanto en mi vida cotidiana, como en la estudiantil, pero ahora sé que, esas habilidades, y esos conocimientos, se deben de reforzar más, y tenemos que aprender más de ellos, y conocer, eh, más conocimientos y habilidades, porque nos sirven, este, en un futuro, para desempeñarnos, este, en la vida laboral, y, pues, las empresas buscan más que nada, que tengamos iniciativa, y compromiso, con ellas mismas. Para mí, trabajar por competencias, es desarrollar las habilidades, y aprender de ellas, para luego implementarlas. Para mí, fue difícil, eh, trabajar por competencias, porque, anteriormente, en la prepa, yo estaba acostumbrada, a que los trabajos, yo los hacía, yo hacía todo el escrito, todas las diapositivas, y mis compañeros, solamente pasaban a excelente. Llegando aquí a la universidad, eh, y, 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 trabajar por competencias, en este semestre, fue difícil, porque, quise empezar a hacer lo mismo. Entonces, digamos que no le di, en la primera fase del proyecto, eh, la responsabilidad, a mis compañeras, de que ellas, aportaran algo al equipo. Entonces, yo, estuve bajo un grado de estrés, y para mí, o sea, trae consecuencias eso, porque, me afecta en la salud. Y, aparte, porque, no, ellas como que no tienen un conocimiento, de lo que se está haciendo. Y ya en la segunda fase, va siendo más difícil para mí, y para ellas. Entonces, eh, me puse a analizar sobre lo que estaba haciendo, desde el trabajo en equipo, que creo que no estaba, como que, dando las responsabilidades a ellas. Y, este, ya en la segunda fase, tomé la decisión de que, no sé, liderar a otra persona, porque, pues, yo no tenía que hacerlo todo el tiempo. Aparte, porque, el docente, eh, exigía eso, de que todos los integrantes, tenían que liderar. Entonces, ya, una vez que reflexioné sobre eso, eh, puse a práctica, y para mí fue difícil, porque, un poco de estrés, eh, dejó de estar, digamos, que en mí, y ahora, no tengo, como que, tanta presión, por, por el proyecto. De igual forma, eh, en el uso de las TICs, cuando, bueno, hay factores externos, que no me permiten, como que, tener todas las herramientas. En este caso, yo no contaba con una computadora. Entonces, era muy difícil para mí, el hacer las tareas, y, pero nunca, digamos que nunca me di por vencida, porque siempre buscaba la manera de hacerlo. Entonces, había cosas que yo no sabía, de los programas. Y, conforme yo iba, como que, investigando, por querer hacer bien las cosas, eh, me di cuenta de que, si se puede, de que si se puede desarrollar las habilidades, si uno quiere, si uno se lo plantea. Entonces, este, así, bueno, eso fue difícil, pero, fue fácil cuando ya, empecé a saber cómo hacer las cosas. Y, ahorita, eh, me gusta, me gusta, por ejemplo, hacer un Word, redactarlo, porque siento que me salen las palabras, y siento que es coherente. Y, pues, creo que, o sea, lo difícil fue eso, y ya lo fácil es cuando ya, lo vas haciendo. Bueno, para mí, aprender por competencias, es importante, porque, primero que nada, aprendo, a conocerme a mí, aprendo, cómo me gusta, eh, percibir las cosas, las competencias, en este caso, y de qué manera yo puedo desarrollar algo más fácil, y de una forma que no se me haga aburrida, quizá, para algunos, bueno, pero en mi caso, si hago las cosas repetidamente, pues, se me hace aburrido, y ya no le tomo tanta importancia. Entonces, siempre trato como de darle un giro a eso, y de ir rotando la manera en que yo las aplico, o en que las percibo. Al igual forma que mis compañeros tuvieron complicaciones, en sus equipos, yo tuve también el mío, porque, pues, de alguna manera, la organización no era como muy, muy bien trucurada, y de, a partir de las competencias, empezamos a darnos cuenta de que, pues, no solo una persona o dos, tienen que liderar un equipo, sino que es, un equipo tiene que, contribuir todos los integrantes que, que lo conforman. Y creo que, las competencias no solo, se tienen de dejar de algo que aprendí, y atrás, sino que se deben de seguir aplicando, aunque, por ejemplo, en la escuela donde sigamos, o los semestres que vengan, no se sigan aplicando, nosotros, debemos de tenerlas presentes. Para mí, aprender por competencias, no fue tan difícil, porque, en la prepa, ya tenía cierto conocimiento, de cómo aprender por competencias. Lo que se me dificultó mucho, fue el momento de trabajar en equipo. En mi prepa, trabajábamos todos individual, no, nunca hicimos equipos para hacer trabajos, ni nos repartíamos temas. Entonces, aquí se me hizo más fácil, porque, ya no tenía yo que preguntar, toda la información, no tenía que ir con el maestro, y preguntarle, que no le entendía a esto, que no le entendía a lo otro. Iba en temas específicos, que ya, de lo que yo leía, o buscaba, no le entendía, o no le encontraba la manera, en cómo, perdón, explicar en mi trabajo. Se me dificultó más, cuando, al momento de que, nos dijeron que teníamos que cambiar, se tenían que rotar los roles, para ser líder, porque a mí nunca me ha gustado ser líder. No soy buena, siéndolo, porque no sé cómo repartir, por ejemplo, responsabilidades. Aparte de que, soy una persona, de las que, deja todo al final, y en, y aprender por competencias, aquí, fue un poquito diferente, porque tuve que, ser un poquito más, responsable, ya no dejar las cosas, a lo último, sino, hacerlas paso por paso, porque, al final, si se me juntaba todo, me iba yo a atrasar. Entonces, tuve que, este, plantearme, yo ser más responsable, apoyar a mi equipo, en lo que yo pudiera, y, aportar, mis conocidos, lo que yo he aprendido, y lo que he adquirido, con el tiempo. Entonces, para mí, eso fue, aprender por competencias. para mí, para mí, el aprender, el aprender por competencias, fue, o ha sido, algo difícil, en el aspecto, del trabajo en equipo, porque, al principio, yo empecé, liderando, y era como, muy difícil, para mí, soltar el liderazgo, pero, al momento, que lo hice, sentí, un poquito más de alivio, así, pero, aún así, era, no, no confío en mi equipo, porque, porque, todos, en algún momento, somos irresponsables, y, este, y era como, me, me llegaba, mucho a preocupar, el hecho, que, ellas, mi equipo, no cumpliera, y, pues, eso pasa, y, y, hemos tenido, muchos, muchos, muchos problemas, en el aspecto, que no hemos logrado cumplir, con, lo, lo que se supone, que debemos de hacer, pero, pues, es más el trabajo en equipo, que, que la parte individual, así que, eso ha sido, la parte difícil para mí, de aprender por competencia, porque se supone, que debo desarrollar, todas las habilidades, pero, pues, no das, desarrollo como tal, bien.